Y otra oportunidad te pido solo que me des Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Y te confesaré que no quiero empezar de nuevo Y aunque lo entiende no hay ningún amor que me durará Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Y solo a ti te buscaré porque Llevaste mi alma Y duele tanto esta soledad Que es por tu amor Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú